Especial, El Rostro de la Libertad. Crónicas Procuraduría. ¿Qué haría si un día llega a su trabajo y lo capturan por un delito que usted no cometió? El 22 de agosto de 2018, Jorge Zuluaga, un conductor de transporte intermunicipal, volvió a ver a su familia después de estar recluido dos meses en la URI de Facatativá y diez meses en la cárcel La Modelo, señalado de algo que no hizo. Eso fue de la noche a la mañana, me confundieron con otra persona y en la instalación donde estaba trabajando, ahí me llegaron y estaba acusado de un feminicidio. Me pusieron los ganchos y me llevaron para Facatativá. Aunque en principio el material probatorio recaudado por la Fiscalía indicaba que Jorge Zuluaga era el responsable de asesinar en la madrugada del 8 de octubre de 2017 a María Elena Úsuga luego de compartir con ella desde la noche anterior. Hubo un detalle que llamó la atención de la Procuraduría. Yo nunca he estado metido en una situación de edad, un problema como ese, la pensadera, el problema psicológico, porque es que ustedes dicen que es 40 años de un feminicidio, cualquiera le corre el pelo. El día de la audiencia de acusación, a los procuradores judiciales Ivón Rocio Vallejo y Fayser Fernando Castro les llamó poderosamente la atención que el agresor que se veía en un video de seguridad atacando con un martillo a la mujer hasta dejarla inconsciente y al borde de la muerte no se parecía al hombre que veían sentado en el estrado, sindicado de ese brutal crimen. María Elena Úsuga murió 10 días después de su ataque, en un centro asistencial de Facatativá. ¿Quién se va a imaginar una cosa de esas que la familia va a resultar que usted mató a una señora? Oh, de verdad, más que todo mi mamá, porque es su único hijo nomás. Y ella, pues, vayas a ver que su hijo resultó por asesino. Para la procuradora judicial Ivón Rocio Vallejo, Jorge no tenía la misma apariencia física de quien se veía cometiendo el crimen. Cuando la procuraduría interviene en el juicio y llegamos a la audiencia de acusación, nos damos cuenta de que quien se encuentra privado de la libertad no tiene las mismas características físicas, con textura, de quien aparece en el video cometiendo el delito. Los procuradores se percataron que quien aparecía en el video era más robusto que Jorge. Y además, los rostros de los dos hombres, aunque muy parecidos a primera vista, presentaban algunas características específicas que en apariencia los diferenciaban. Sin imaginar que su apreciación tendría un efecto tan definitivo y concluyente en el desarrollo del proceso. Y en la suerte de Jorge, solicitaron al juez la práctica de un dictamen de morfología para salir de la duda. El procurador judicial Faisar Castro explica cómo se logró identificar que Jorge y la persona que cometió el delito no eran el mismo sujeto. Se logró determinar con pruebas científicas que efectivamente la persona que estaba capturada no tenía ninguna correspondencia en sus características morfológicas y, o sea, frente a la persona que cometía el hecho jurídicamente relevante. Con la intervención de la Procuraduría, se demostró la inocencia de Jorge, quien recuperó su libertad. La Procuraduría logró restablecer los derechos fundamentales de Jorge Zuluaga y, paralelamente, identificar al verdadero autor de este hecho. La Procuraduría, para mí, hizo el trabajo muy bien hecho, muy eficaz y muy profesional. Ellos sí estaban en lo que estaban. Si no hubiera sido por ellos, que son transparentes en su trabajo, no se hubiera hecho justicia. Y una segunda oportunidad de poder otra vez volver a la sociedad. Este es solo uno de los casos en los que la Procuraduría, en su función de intervención, restablece los derechos a la verdad, justicia y reparación, logrando la absolución de quien fue acusado injustamente. Especial, El Rostro de la Libertad. Crónicas Procuraduría.